He vivido también un rato largo de una marcación hasta personal de parte de muchas personas. No quiero creer que fue un momento tal vez de descriterio o de descontrol. Porque idiota es el que escribe de alguien porque no tiene nada más que hacer, no tiene otra ocupación y se prende a las redes sociales y es un idiota. El más idiota sería el que consume, el que comparte. Ese es más idiota todavía. Y yo no soy idiota. Pero esto tiene que quedar claro en el sentido de que todos, creo que me parece, tenemos que saber aceptar la diversidad que tenemos como país. El saber entender, el saber comprender que somos muy diferentes. Pero en esas diferencias somos un país demasiado rico, con muchísima potencia. Entonces no podemos estar perdiendo el tiempo en estas cosas. De verdad que no tenemos que estar perdiendo el tiempo en estas cosas. Tenemos que apoyarnos más. Te puedo no gustar, le puedo no gustar. Ese ya es otro problema. Pero hay una solución. No hay ataque. Cobarde además. Cobarde. Eso no. Eso no está bien. Y yo no lo hago desde mi lado. Lo hago pensando incluso en otras personas. Que a veces están involucradas. Y no tienen el carácter necesario para salir al frente. Y tratar de encarar este tema. Es un verdadero inconveniente. Porque hay demasiado cobarde. Insisto. E idiota también. Que tiene tanto tiempo para escribir de otra persona. Para darse el tiempo. Para escribir de otra persona. Quiero trabajar. No sé. No tienen ocupaciones. De verdad. ¿Visto? O quieren sumarse. O quieren sumarse y apretarse o agarrarse de mi mano. Para que más o menos les regalen likes. Para que más o menos compartan su foto.